La Procuraduría es una de las instituciones más antiguas, más consolidadas y más importantes de Colombia. La confusión de la gente entre la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, y las ponen en el mismo paquete, es que cumplen para la mayoría de la gente funciones similares, pero son muy distintas. La Fiscalía se ocupa de los delitos, el Procurador no se ocupa de perseguir a quienes han cometido el delito, sino a quienes han cometido faltas contra la ética, por ejemplo, faltas disciplinarias. Y previene los derechos, que no lo hace la Fiscalía. Y la Contraloría se ocupa más de proteger los recursos del Estado mediante lo que se llaman acciones fiscales. Es decir, si encuentra que mediante una acción de un funcionario público se lesionó el patrimonio público, va por esa persona. El de la Fiscalía es la persecución de los delitos, pero el nuestro tiene esa triple condición de prevenir las violaciones de derechos, de sancionar a los funcionarios públicos que cometen faltas y de intervenir en todos los procesos judiciales de Colombia defendiendo los derechos de los colombianos. Por eso es una función irreemplazable. Cualquier inquietud, cualquier preocupación, quejas, reclamo, por favor, contáctenos. A nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co. www.procuraduría.gov.co.